que tal amigos de micro speed machine hoy les traigo una sorpresa les traigo el ferrari dino aquí vamos a hacer la presentación de este carro que a mí me gusta mucho y aquí lo tenemos este es el ferrari dino que como verán solo lo pude conseguir de esta marca que pues no encontré otro pues que haya un poco más pequeño solo este que viene en escala de 1.24 como verán pues viene este paque muy bonito y como verán aquí tenemos pues los colores de la manera italiana y sobre todo la marca de este auto que les parece vamos a dar una vuelta para ver cómo viene el empaque aquí vemos también de la marca y la escala 1.24 damos una voltecita y igual todo nos dice de la marca ferrari y aquí en la parte posterior vemos que pues los modelos que han salido siempre de esta misma marca y aquí vemos tres modelos que han salido muy bonito y aquí también en la parte de la parte de abajo vemos que el logotipo oficial de la marca aquí está con el caballino rampante que es el emblema de esta marca así como verán pues dice que es la licencia oficial de este producto muy bonito vamos a hacer este pues vamos a ver un poquito más de cerca a ver qué tal está este este vehículo vamos a empezar para buscar cómo sacarlo de lo que viene haciendo este empaque aquí este pues viene un poquito con ahí está acá y ya este podemos abrirlo con cuidado porque no me gustaría estropear pues el empaque ahí está aquí viene lo abrimos y pues vamos a hacer la presentación de este Ferrari Dino de este Ferrari Dino ahí viene 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 vamos a sacar el empaque aquí está el empaque y estamos acá a un lado y acá lo tenemos en entonces esplendor de este auto que es está muy bonito y viene este empaque le voy a dar una vuelta para que podamos apreciarlo con más detalle como verán pues aquí viene el sujeto con unos tornillos para variar que siempre me dan trabajo poder quitarlos pero ahorita vamos a ver cómo los podemos quitar con mucho cuidado y aquí pues tiene una cinta para evitar que se abran las puertas y se golpeen pues vamos a buscar algo con que podamos quitarle para poder sacar este auto de desempaque aquí están los tornillos vamos a quitarlos un poco para poder sacarlo de lo que viene siendo desempaque como verán pues este auto está muy muy bien este empaquetado para evitar que tenga algún problema de poder sacarlo como que no quiere pero es los tornillos ahí se van moviendo aquí este ya tenemos un poco más flojo y ya lo tenemos casi dominado ya está saliendo el tornillo o con razón también los tornillos también los tornillos lo tienen puesto y aquí sólo está ya sujeta una parte que es la que voy a continuación a quitar para que ya pueda salir el vehículo me está dando trabajo un poco de lata pero ya ya lo terminamos para que pueda salir muy bien aquí ya lo tenemos vamos a quitar el empaque lo vamos a hacer un lado por aquí ya que les parece está muy bonito el carro pues les voy a quitar lo que viene siendo esta cinta para que podamos verlo como verán tiene acá un sello que evita que que el auto se pueda abrir y dañar ya aquí lo tenemos muy bonito este auto pues muy detallado como verán aquí en las llantas pues tiene el emblema de la Ferrari vamos a darle una vuelta aquí pues vemos la placa que nos dice Ferrari caballino rampante y Dino que es el modelo del auto muy bonito el auto las calaveras pues como verán pues muy detalladas los marcos que vienen de la puerta como observan aquí están detallados muy muy detallado este auto en la parte de abajo tenemos que nos dice aquí se quedó marcada con la cinta que ya ya le quité nos dice el el nombre del modelo que es Dino 246 GT escala 1.24 las huellas de las llantas pues están muy bien hechas como verán muy muy bonito este carro por lo que veo parece que las llantas tienen un poco de movimiento para que como si fuera el movimiento con la guía aquí vemos en la parte de adelante la este detalle de los del faro muy bonito que pues así fuera de lo que viene siendo su su blister se encuentra muy muy detallado se pueden observar pues está muy detallado con las partes de lo que viene siendo sus luces direccionales sus entradas de aire cepillos y espejos muy detallado este auto que es de 1969 le voy a hablar un poquito de él el auto tiene el nombre en honor al hijo mayor de Enzo Ferrari que es el dueño de la compañía se llamaba Dino Ferrari fue un ingeniero automovilístico italiano que es hijo de Enzo Ferrari falleció a los 24 años de edad víctima de una distrofia muscular y en honor a él este auto lleva su nombre que pues es un auto muy bonito vamos a seguir viendo por acá las puertas las abrimos y vemos que cuenta con su volante el tablero no sé si se puede apreciar se ve los pedales del acelerador fren y clutch de este auto así como sus palancas para las luces direccionales y la palanca de velocidades para hacer los cambios muy bonito este auto y acá pues le doy la vuelta y abrimos la segunda puerta para poder observar muy detallado se ve el freno de mano aquí en la parte intermedia los asientos que pues simulan simulan los asientos del ferrario original esta parte pues la del motor pues no sé como no la puedo abrir porque si está un poquito da un poquito porque como viene muy ajustado está muy este está muy ajustada y pues no me gustaría no no tengo forma de abrirlo está muy ajustada esta parte no tenemos forma de abrirlo esto no sabemos si se puede abrir o o nada más es esta forma pero pero si está me gustó el detalle el el acabado de este auto así muy bonito y este y muy parecido al original este este es un auto muy bonito y este pues acá lo voy a dejar de fondo este pues le voy a platicar un poquito de él Dino fue la marca que utilizó Ferrari para designar a los modelos deportivos de transmisión trasera que fueron creados en el año de 1968 el periodo que duró este vehículo fue de de 1968 a 1976 su motor viene siendo un motor de 2.4 litros en B con 6 cilindros pues es un auto pues de motor no tan grande obviamente los Ferraris vienen en 10 y 12 cilindros este auto cuenta con 3 carburadores y es de 5 velocidades ¿qué les parece? su velocidad máxima es de 236 kilómetros por hora cuesta aproximadamente unos 11.200 euros es un precio no tan elevado para este modelo pienso porque si ya ya tiene pues algunos años y pues hay muchos autos que todavía lo tienen y están muy conservados como como les digo este modelo se ve muy bonito bien detallado y pues si tienen la oportunidad de conseguirlo aunque sea en una escala pequeña pues se los recomiendo porque es un auto pues ya clásico ya no lo vamos a a ver mucho porque ya no ya no quedan muchos de de este modelo y la verdad pues es un auto muy elegante y con la velocidad que alcanza de 236 kilómetros por hora pues es una velocidad pues yo creo que bastante buena bueno pues les dejo de de fondo este Ferrari Dino y espero que les haya gustado el video y suscríbete a mi canal para traer más novedades y autos super veloces y clásicos como como el que estamos viendo ahorita muy bien amigos pues nos vemos hasta la próxima y y pues vamos a ver qué sorpresas podemos traer en el próximo video muy bien hasta la vista hasta la próxima Gracias.